Bueno chicos, ya sabéis lo que toca utilizar hoy Muchos me lo estabais pidiendo Así que ha llegado el día de utilizar la ballesta en Black Ops 3 Vamos allá Vale chicos, ya sabéis que lo que me gusta hacer para probar las nuevas armas Es utilizarlas en una partida de contra todos Vamos a ver si conseguimos la victoria Ay, voy a usar la ballestita Sé que no se llama ballesta, sé que es la NX Shadow Cloud Pero yo la voy a llamar ballesta Porque eso sigue siendo una ballesta Por muchos nombres que es el que la inventen Y la vamos a usar a dos manitas Así que vamos allá, probablemente No estemos en el mapa más idóneo para utilizarla Macho, compañero Eso de que la gente se deja el micrófono en la partida Se lo meta en la nariz, ¿sabes? O sea, es que no No es así, macho, no es así La gente te va a silenciar, por mucho que digas Te pones el micrófono para hablar con la people Y la people te silencia, ¿por qué? Porque no para de hacer sonido, macho Si es que es normal, ¿qué quieres? Júmena, estoy jugando por el centro del mapa Vale, otra cosa Y se me ha olvidado decir No sé si lo acordáis En Blackboard 2 Lo mal que se me daban las ballestas ¿Verdad? Bueno, la ballesta Lo mal que se me daba la ballesta Bueno, pues eso no ha cambiado Hay cosas que no cambian, chicos Efectivamente, ya os lo digo Hay cosas que no cambian Mira, 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 mira Menos mal la última Siempre se me ha dado como el putísimo culo Leer las caídas de las flechas O sea Os lo prometo Hay cosas que se me dan mal Y luego está el utilizar la ballesta Es que es lo que os digo Es que hay cosas que nunca cambian Mira, 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 mira Bueno, 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 bueno El espagueti este Que va primero Ojo, la aturdición Ahí está Espagueti Que aturdido te vaya a matar, crack Ahí está Por lo menos aturdido Déjame aturdirte, por favor Atentos, eh Pasamos por ahí Recogemos los virotillos Las flechitas Aquí está Vale, perfecto Lo matamos Ojo, ojo ¡Madre mía! Vamos a pillar los virotes Y el carroñero de este Me voy a ir porque había una mina ahí Y no sé si se puede petar con lo que llevo ¿Sabes? Que también es una cosa bastante curiosa No sé cómo leches puedo petar las Minas e historias Vale, lo matamos Que cogemos todo ¡Ojo! ¡Me dispararon por la espalda, wey! Vale, atentos ¡Ojo! ¡Vamos, espagueti, crack! Tenemos el pulso visual Obviamente no me iba a poner nada que matara Ningún especialista que asesinara Porque si no Mal vamos, ¿sabes? Vale, tiro esto por aquí Nos dice dónde está la gente Que hemos encontrado a este pájaro Y me como yo la piña Si es que de verdad lo digo No puedo O sea, es que no O sea Soy incapaz Soy malísimo Putamente malísimo Con esto, tío ¡Vamos, espagueti! Ahí la que te ha estampado ¡Mmm! ¡Ojo! ¡Dos balas! ¿Eso qué disparo? O sea, disparo Doce flechas Doce flechas Que lo llevo doble Y la disparo a las doce al instante ¡Oh! ¡No sé cómo le he matado! ¡Vamos, chicos! ¡Que se puede ganar! ¡Ojo! Este de regalo Pero qué regalo Si es más difícil Vamos a recargar Fran, tú recargas Si el tío te va a estar esperando Ahí está ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Madre mía! ¡Le tengo que vaciar las doce en la cara! ¡Vámonos! ¡Cómo me estoy poniendo cracks! ¡Madre mía! ¡Otro más! ¡Si es que voy sobrao! ¡Si es que yo uso la ballesta! ¡Oh! ¡Todos los días! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Me venga otro ya! ¡Me da igual todo lo que me he sacado ahí! ¡Me cago en la puta! ¡Joder! Eso sí que no me lo esperaba ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Espera, espera, espera! ¡Vamos ahí! ¡Joder! ¡Hasta mal por el culo! ¡Me quedan dos balas! Pues la mato, la mato ¡Uf! Vale, vale Pilla, pilla del suelo Cinco balas, chicos Ojo, ojo, ojo Ojo Están aquí Está aquí, está aquí Metido Están aquí, están aquí ¡Mirales, mirales! ¡Le quedaba poco a ese tío, eh! ¡No le quedaba mucho! ¡Hacerme caso a mí! ¡Vaya que hemos liado aquí, chaval! ¡Vamos a meternos otra vez! Vamos, que esto puede volver a pasar ¡Uy! Venga, crack, espérame en la puerta ¡Que voy pa' allá! ¡Vamos! ¡Cuatro bullets! ¡Cuatro bullets! ¡Vamos! ¡Una bala! ¡Oh! ¡Qué pasa, fiera! ¡Un saludo ahí! ¡Dios mío! Me tenía que haber puesto el accesorio de que matara de un toque, tío Cuando le pegas también Pero pasaba O sea, simplemente quería utilizar un accesorio 21-15, chicos Esto no está ganado ni mucho menos, eh Esto no está ganado ni muchísimo menos Ahí está ¡Ahí está! ¡Metemos esto! Pulsito visual ¡Y nos hacemos la doble! ¡Let it go! ¡Oh! Espérate que te he visto, crack Hay uno por ahí, eh Hacerme caso ¡Oh! ¡Madre mía! ¡La que le he metido a aquel! ¡Chicos! ¡Que ganamos! ¡No me jodas! No la puedo cagar ahora No la puedo cagar ahora Que es muy mío, eh Como gane con la ballesta, tío Puede ser muy lol Es que tengo uno detrás Es que tengo uno detrás Y el puto espagueti este No para de matarme El maldito espagueti ahí Con salsa Carbonada Dios, me cago en todo, macho ¿Cómo les tiro 12 virotes Y no les da ni uno? Es que mueren de uno ¿Cómo puedo ser tan putamente malo? Es que no es normal ¡Oh! Esto ya es otro nivel, eh Que fiera Esto ya es pasarse, eh Eso ya no Eso ya sí que es pasarse Ojo, y te disparo sin querer Me pongo nervioso ¡Hola! ¿Qué te has comido? ¿Qué no? ¡Ojo! Este me revienta a jopetazos Intento buscar siempre el cara a cara Porque a distancia cercana Es más difícil que falle Aunque obviamente Me pasa mucho Que fallo ya igualmente Pero bueno Vamos, 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 vamos ¡Venga! ¡Pues me piro! ¡Ya está! Así de fácil Pues me voy ¿Tieres temas de verdad? ¿Cómo me voy a ir, macho? ¡Paaaaa! ¡Ojo! El pesado de la M16 Que se queda en las esquinas campeado ¡No era la otra! ¡Me ha cargado la otra! ¡Joder! Con lo épico que hubiese quedado ¡Oh! Me pensaba que me había cargado esa ballesta Y he disparado solo por una, ¿sabes? Para guardar las balas ¡Oh, espérate, espérate, espérate! Esto puede quedar épico No puede ser ¿Dónde va ese disparado? ¡Ojo! No sé ni dónde disparo ¡No me quedan balas! ¡Pero voy a por ti! ¡Wooool! Ya sabéis que yo no me puedo quedar en un sitio ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Lo matamos ¡Pum! ¡Conseguimos la victoria! ¡30-15! ¡Con las malditas ballestas! ¡Tío! ¡Wooool! ¡Pum! ¡Es loco os digo, chicos! O sea No he mejorado con este arma Es imposible O sea, soy malísimo Utilizándola, ¿vale? Pero aún así Hemos ganado la partida ¡Oh, qué mal lo he pasado, eh! Si queréis más partidas Con la ballesta Dejad un buen me gusta Y veremos a ver Qué es lo que se puede hacer Así que nada, chicos Espero que os haya molado el vídeo Pronto tendréis el turn Y que yo pierdo en el canal Por cierto, que no me olvido Y nos vemos En la próxima ¡Adiós! Por cierto, chicos Antes de terminar Quiero deciros una cosita Que va a pasar este fin de semana Muy atentos El domingo Porque por la tarde noche Hora española Sobre las 8, 9 de la noche Hora española Vais a tener un directo Épico, no Lo siguiente Algo que no se ha hecho nunca en YouTube Y que es la primera vez Que lo voy a hacer yo Así que muy atentos Al canal, al Twitter y todo Porque os iré informando Prepararos este domingo Porque hay directo